Muy bien, muy bien, muy bien, creo que ya estamos en vivo ya Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a este streaming de Halo con Logan y los Causitas Así es, Halo con Logan y los Causitas El tema de hoy es, salí con tu mujer, como dice ahí en el título Salí con tu mujer, ¿qué? Salí con tu mujer Ok, 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 comencemos A ver, vamos a ver si está la gente, ya Vamos a llamar acá a la gente, vamos a hacerlo por esquive, por esquive Ok, ¿dónde está la gente? A ver, vamos a poner esto acá A ver, vamos a ver quiénes están, voy a ponerme como conectado, ya, para que esté toda la gente Está el duende, vamos a llamar acá al duende Ok, uy, te vas a colgar Está el duende, está el Broly, vamos a llamar a Broly Ahí está Daniel Daniel también está ahí Está Dorian también ¿Qué más están? A ver, a ver, a ver Está el Johnny El Johnny La Jux Hey Kevin Taquito Está la gente, ¿no? Vamos a ver quiénes responden ahí ¿Listos, listos, 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 listos A ver, logones, chingones, chingones, ahí está toda la gente Listo para el Halo Qué buenas chichis las de Daniel Qué buenas chichis Listo para la acción y emoción Ok, ok, saludos a toda la gente Y avisen para agregarlos a la llamada, ya A la, a la, a la mamada, digo, a la llamada, digo Vamos por acá Ah, está Beckham también, el que le gusta a Halo A ver, ¿quién más está acá? Mmm, mmm, Christian Contra, que también le gusta a Halo A ver, ¿quién más está ahí? Jason Johnny, que también le gusta a Halo Vamos a agregar a toda la gente, eh, que quieran conversar Jonathan, ¿quién es Jonathan? Salud, no está, lo demás, ok Vamos, 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 para entrar la llamada, ya Vamos a minimizar esto Eh, saludos a toda la gente Este man, duende, creo que está con los desertores ¿Desertores? ¿Quiénes son los desertores, este man? Los desertores, ni yo entiendo eso Ok, 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 ok Broly Eh, nada, nada Ok, ok, ok Ahí está la gente, ahí está la gente, está llegando Con los desertores Ahí está la Jux, ok, ok, ok Ya Ok, entran bien, si no, piñatas Vamos a agregar esto acá Desertores, ¿quiénes son los desertores? No entendí esa parte El Trolloman y su grupo de pendejos Trolloman ¿Qué? ¿Pero quién es Trolloman? No sepa Ni lo, ni lo conozco Twinkie Ah, ya, no, no lo conozco Bueno, si están ahí, normal Los que creen que molan Ok, vamos a guardar una vez porque la gente quiere Halo con Loman y las cositas Así que vamos a darle Yo estoy acá con los más chingones Los que están aquí son los más pros Los más elegantes Ustedes Típico que se cerró el servidor Gracias Voy a bajarle volumen al Halo porque está más alto que una jirafa Ok Vamos a ponerlo en 7 Listo para la acción Ah, está Muy bien, todo está bien, ¿no? Psycho, entonces está la gente Ya vamos a guardar una vez A ver, ¿en qué sala? Salí con tu mujer Es un juego que siempre hacemos con mis amigos Y al final Siempre nos decimos Si alguien te jode Cagarlo Salí con tu mujer, dile Y ya está A ver, hay uno que es Slayer Halo o Derelict Uy, se me movió Ya, y si entramos a SMG01 Capturar la bandera Blood Gulch A ver, SMG01 Ay, el servidor está prohibido, dice De escuchar máquinas Típico servidor ¿Qué dice acá? Ok, ok Ahí está el Johnny Ahí está el Jax Oye, Luan ¿Qué pasó? Salí con tu mujer Ok, ok, ok Salí con tu mujer ¿Qué pasa? Salí con tu mujer, nomás póngale ¿Qué? Salí con tu mujer Y Luan ¿Qué? Salí con tu mujer Pecunche Ok, vamos a entrar a A A Mott Tiene un bajo pin Mott Derelict Slayer A ver A ti te gustan los pinbugs Mmm, nos me echa corta Asesino Asesino ¿Y por qué no me puedo mover? Ok Asesino Uy, murí Pero si entré ¿Cómo morí? Hola Gabby Logan Que te diviertas Gracias Zap A ver, vamos a darle Paliza al Logan A ver, Pec Vamos a ver Pero no quede muy machote Ven aquí Ahí Uy, metelito de fuerte ¿Dónde vas? Pobarde Pum Ah, pum Con efectos de sonido todavía Pum Que te cagaste Ahora, Pec Nombrelo No te quiero hacer quedar mal enfrente de todos Ah Ah Supándole y peo Ah No, es que mi mouse está malobrao La clásica, no El pretexto es 90 No, es que hoy terminé con mi enamorada de 16 años ¿Qué pasó Broly? Y los que son bien pros Te dicen No, yo ahorita prendo mi monitor Sí, este La clásica, ¿no? Ahorita conecto mi mouse Voy a jugar ahorita mi mouse ¿Qué pasó Broly? ¿Te moriste? ¿Te mate? Sí, sí, pero me mataste por la espalda Es que por atrás es más rico ¿Cobarde? No Listo, listo Muere, Daniel A mod, ¿no? Ajá, mod 0-0-1 Derely Derely Derely, ah, mod, mod con mayúscula Mod, mod Mod Ahora te compara Derely, baut Mira ahí Pensé que el arma es infinita El arma es infinita Clásica, infinita comfy Año, la metieron y doblado a Joks ¿Quién metiste? Año, силь Podría amazar a la mierda que paso es de zombies no? oh man no oh man no ah toma pésame ok compadre ven para acá ves uuuuuh esta que ya tenia poco ya voy tres seguidos oñarcales toma puta madre eso si dolió eh jajaja de un balazo nomas lo mate no tenia vida osea man la ven el chingón de chingones ay se lo chingaron jajaja que lo puedo mover? ah ya medio raro no? el pokemon eso no te deja mover mierda a ver tipo que me pica la nariz la clasica no? no me mataste porque me picaba la nariz mierda jajaja bueno pero a ver si te pica la nariz a veces te contestas en un momento importante no? da cólera por ejemplo cuando me matan justo me pica la nariz por ejemplo estas a punto de matar a sigma y te picas la nariz ahag se lo da ope parece que existe el botón in pausa ahi si ves pero te da este te pones nervioso o sigma ahi que paso broly que paso? No que muy bravo Me dejé, me dejé Uy, ¿quién me está disparando? A ver, probablemente tiene la voz de Tum Tum, ¿eh? ¡Negro! Cabrón ¿Y qué pasó, Libus? ¿Hasta que te moriste de uno? ¿Dónde vas, Jokes? Hoy voy primero, y yo entré después Bien Y yo que no sé jugar todo el cuarto Bien Verga Super pro La bandera, ¿eh? ¿Dónde está la bandera? Bien Ah, también hay sniper, no sabía esa Luego vamos a cambiar Que vergas El MacTortas 90 Ok, saludos a toda la gentita que está ahí Ahorita leo los comentarios Ahorita leo los comentarios El Duende, es que el Duende también para la gente de Trolomán, yo no sabía ¿Pero qué juegan ellos? Juegan a pasar cuentas por Ah, entonces Mejor veo X videos yo solo Así nomás ganan Tifón Ah, cuento Otro se esfuerza Este, hace Sube videos Cada día Gameplays, todos Streaming diarios Dibujos Y otro Y otro solamente regala cuenta porno que saca en página La caga Y tiene más seguidores en Twitter La porno vende ¿Qué pedo con esos granaditos? Es como los bots Los bots Ya lo había matado No te siguen por eso No te siguen por eso Por la porno Broly no te corras Broly Solo quiero darte cariño ¿De dónde saliste? Solo quería darte cariño bien Lo maté a Koda A veces Koda como lo odio Koda de mi Hárcoles Yo pensé que Koda era de un servidor No, es de los causitas Koda weón Con escopeta si Mejor que Broly Ay justo se me pone a recargar esta weón Muere Jox Madre Todos los te atacan Pero ese AK-47 también está Ya se puso el hack Ya me dio miedo el AK-47 Mi Hárcoles Te odio AK-47 Ese es hack AK-97 Minuto hack a la verga No, así está leyendo acá No, AK-47 y Broly dan miedo Mejor yo me voy por acá Mejor yo me voy por acá Chao Kava, acá Tengo mello Taquito muerto por acá 47 Alá mi Hárcoles Ah no, me están disparando Alá mi Hárcoles de un balazo Mira cuánto me quitaron Ah no En el segundo piso da miedo Ya me asusté Mejor mato acá a los más fáciles Ayox Alibus Ahí atrás ya lo meté una Esto ya se puso chingoña No, cobarde Uy Qué pedo Qué pedo Qué pedo Muere Sikon Bien Hola Mi Hárcoles Libus de Mi Hárcoles Por detrás me la metió Típico snipero Muere por snipero Bien Muy bien Como ven uno que se sacrifica Se mata Ven uno con su super porno ya La gaga Mi Hárcoles Me mató por detrás el otro Acá 47 de mi Hárcoles Bien Bien Recarga Recarga Vienes por tu segundo round Ok Me está disparando Bien Bien Muere payasazo por tu carroña Uh Corre No ¿Quién es? Ay maldito Broly Tú eres el que no te vi Te cagaste Ala Mi Hárcoles Pelibus Eso si me rozó Eso si me rozó Au Que mierda Hala Mi Hárcoles Snipero de mi Hárcoles Se hace sentir mi poder Sniper Gané 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 Hasta que lo maté a la K47 ¡Quedé quinto! Bien Gané matito Broly Uuuu Te gané por menos bajas y contribuciones Me dejé Soy el mejor, dice Taquito O sea, al menos no al último O si, ni yo llegué al último, yo creo que soy malo A la madre Equipo patrifico Está perro, está perro Uy, esta parte está pendejo Si te caes de la nave te mueres, ¿no? Oye, pero nosotros somos compañeros ¿Somos compañeros? Ah, somos equipos Necesitamos matar con naves Perro Ayúdame Hombre uno, F3, ¿no? Parecen mosquitas, ¿no? Que no saben que yo soy Anakin, eskiwalker Eskiwalker Está buena esa Eskiwalker Y así dice que los peruanos nos molamos No sabemos pronunciar el English Eskiwalker Es el hermano de Johnny Walker ¡Pum! Ok, eskiwalker Eskiwalker Espérate, espérate Uy, se la dio, alguien está al lado Uy, se la dio todo Tumbe el server Logan, que les pases el link de Halo, dice A ver, ya se fueron todos, ya se fueron los boots, dice Veamos, a ver Uy, se ha perdido conexión ¿Nos votó? Cerrado el server Puta madre, ¿quién tiró el server? No cerrado Seguro, seguro Seguro entró ahora no ¿Dónde? Logan, no tengo Halo Logan, que pases el link de Halo, jajaja Ah, ya, ok, esperense, esperense, esperense Ahorita, ahorita lo busco, ahorita lo busco El parche también pasa Ok, vamos a pasarles las causitas A ver, esperense un toque ahí, que lo corrigo esto de acá A ver... ¿Dónde está esta vaina? Halo con H Si Habría que hacer un video de Halo también Jajaja Ataste... El de Halo sí, lo voy a... voy a subir mi Halo Y que ya lo tengo parcheado, y lo voy a subir Para que la gente lo descargue Para que no esté parchando, sino ya de arranque Chau 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 El de IB6 pistols Jajaja Link Halo, ok, Link Halo, ok Paquita la del bar Paquita la del bar Paquita la del bar Paso y pe, y pe Eroban Un amigo Ahí está Plan latino de Halo Recap Tiene al de IB6 Pistols Que dice Jax y tu novia Ann Booney ¿Quién es ella? Ann Booney No, es una chica que salió en... Recuerdo hacer una stream de... De karaoke creo que hizo, no sé A ver, espérate, espérate... Saludos a este man, Ana María, Bruno Lee, Broly, Daniel, Duende, Falco, Héctor, Iván, Libus, Rinquirito, TheKill, Saikon20, Yoxx y para mí mismo Y para toda la gente que nos está viendo Ok, vamos a poner esto acá Ya, la chica Ya, la chica Uy, se percibe la conexión ahora Ah, que sonó Te escucha como un pedo Te escucha A ver, a ver, hola dios Ola, hola, 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 hola... Ya ¿Y en qué servidor? ¿En Rocks? Acá hay un mapa que se llama Big As Big Ass Versión 2 104 ¿Y cuál es la chica que tú dices? Bueno ¿Le dieron pollo? Una vez que salió en el streaming que cantaba Sí ¿Media gordis? Sí, ese gordito ¿Mexicana? Sí ¿Que se peina para atrás? ¿Tiene su canal de Twitch? ¿Hace streamings? No, no la conozco A ver, voy a entrar en este de aquí Bueno, pero pin de 340 No, no, no van a entrar, los van a votar Pero el mapa era Big Ass Big Ass Ese mapa pesa un montón wey Y el de Kraken, el de Kraken está chevere Yo no confío en Broly, él solamente quiere ganar Capturar la bandera Oh, de Kraken, de Kraken sí mola De Kraken no está Sí, se llama de Kraken Blood Gulch 140 de pin, está muy bueno De Kraken se llama, en minúsculas De Kraken, D-H-E De Kraken con D Ajá, de Kraken, de Kraken, TH Sí, de Kraken, pin De Kraken Ya entró Libus, ya Toca nomás Ah, ya, y que tiene, que ¿Has hecho duales con ella? ¿Has jugado con ella? No, bien, ya ¿Qué jugador? Sí, sí, sí Ah, es este, man Lo siento Libus, porque tenías que morir Lo siento ¿Cómo se llama el server? De Kraken, con minúscula Blood Gulch El equipo azul tiene la bandera Está, de Kraken Ajá Todo es creíble Y que tal, buena onda la chica ¿Juega bien? ¿Sabes jugar? ¿Qué juega? ¿También juega a Minecraft? ¡Minecraft! ¡No juega a Minecraft! ¡Minecraft! Jugaba también ¡Minecraft! Uy, tenemos bazooka Tenemos sniper, tenemos todo Tenemos todo, a la mano, está peor este mapa La flaca de Juggs, dice este man Y no se gasta ¿Y ahora que te atropellas? Ah, chico Ah, no se se gasta Me atropello el vehículo Oh, The Walking Debate Está chévere, este lunes No se preocupen, no les voy a dar spoiler No les voy a dar spoiler No diré que muere un zombie Solo diré que muere un zombie, además Y muere Sasuke Falta 5 semanas Para que acabe esa hueva, por fin One Piece, está chévere Y lo demás... Uy, tengo que me disparan con el sniper Lo demás se les pone, entonces le llamo ¿Qué le pasó a los demás? ¿Se murieron? No sé ¿Qué pasó con Broly y los demás? ¿Qué? ¿No entraron en el servidor? Ya estoy Ya entraron, ya ahí están Esos se están campeando, por eso no comentan El otro está durmiendo El otro está durmiendo Muere, payasazo Está rojo, cobarde El equipo azul tiene la bandera Ok, a ver, ¿quién dijo eso? Espérate, espérate Espérate, espérate Andele Andele Uy, se llevó de la bandera de los rojos ¿Dónde vas Logan? Acá estoy A la mierda Se llevó de la bandera de los rojos ¿Qué pasó Broly? ¿Qué pasó? ¿Por qué la sniper está flotando? No va Ahora sí Logan Ahora ve, no quedó muy chingón Ahí ve Vámalo, un palazo Es que mi propia bazooka me bajó mucha vida Pontería perfecta No, no, no calcule Loa, 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 protege la bandera, protege la bandera Ok, 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 ok Aaaaah Este hueón se tira ¿Dónde vas Jox? Pómalas Pámalas 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 El equipo rojo tiene la bandera Ah, ¿tú vas a robar banderas? O tú eres hermano de Antonio Banderas Ok, compare Toma, por tu Perra Bandera del equipo azul de vuelta Por tu carro Roba banderas Ay, lo vi volando por aquí ¿Qué pasó Zaycon? ¿No quedó muy machito para... Esperando para tus gallinas? Dice A ver, vamos para acá Te sigo A ver si Maneja, compare Maneja bien, ¿eh? Maneja bien, ¿eh? Ahora sí no mató a nadie Maneja bien y se cae y se tumbó el carro Ah, mira ¿Quién es ese payasazo? ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? ¡A la miercule! ¡Logan se la come! ¡Oh, ahí está el Johnny! ¡Ah, ahí está el Johnny! ¡Mierda! ¡El corazón tiene la bandera! ¡MICRAAAA! ¡Ay, la bandera! ¡Ay, cago! ¡Mátelo, matelo, matelo! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Eso sí me rozó, maldito te cagaste ya! ¡Mmm! ¡Qué coda! ¡Qué coda de miércoles! ¡El Johnny! ¡Hoy tú piensas allá! ¡Aquí campeando! Ese día Johnny se perdió la voz de Toallin Se la perdió Johnny ¡El Toallin! ¡El 47 está de Campero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Psychón de miércoles! ¡La pelna! ¡Están usando Sniper! ¡Están campeándose! ¿Por qué no salta, maldita? ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Hala, miércoles! Acá veo las... ...las líneas de los Sniper ¡Sal, maricón, maricón! Ok, compadre ¡Hala, verga! ¡Te mate, puto! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Hala, maldito coda! ¡Maldita madre! ¡No están usando Sniper! ¡Qué maricones! ¿Cuál es el server, carajo? Yo pensé que los rojos eran hombres, ¿eh? Son cabritas ¡Muere, maldito! Ese es de... De Kraken ¡Avisa, carajo! ¡Glut Gulch! De Kraken ¡Lleva, Logan! ¡Mia, árcoles! ¿Cómo saben que paro y sin polo no pueden? Tienen que esconderse como mariconcitos Espérate, 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 espérate ¡Papalala! Ok, te gustas el Sniper ¡Hala, madre, hoy! ¡Hoy, hoy! ¡Hoy, hoy! ¡Hoy, hoy! ¡Hoy, hoy! ¡Hoy, hoy! ¡Hoy, hoy! Si tu sniper no puedes Ah que maricon estaba ahi Ellos de cerca no pueden Yo me he dado cuenta Son así machitos de lejos Ay si te voy a escribir desde mi teclado De cerca así como los machos Ah soy como maricon Para hoy sin polo Para hoy sin polo Tu y yo no mas Nos amarramos un brazo y con el otro estamos con las chavetas Con las chairas Ay pues como los machos Puta ya es hasta que se mueran Estas épocas no? Que miedo Ay Miércoles Estos maricones estan usando sniper No molesten Pero ninguno viene Son maricones ¿Dónde vas güey? ¿Dónde vas güey? ¿Dónde vas güey? No ni Broly ese jodón se queda a la mitad No no Johnny no ha entrado Johnny Ay Johnny Es de Kraken se llama Johnny ¿Es Johnny? De Kraken ¿Qué hora son? Con minúscula ¿De dónde vienes? ¿Están violado o has dado pollo? Has dado pollo creo ¿Qué hora son? ¿Qué pasó Broly? ¿De dónde saliste tú Topo? Está borracho creo Johnny Johnny ¿Estás borracho? ¿Has tomado? ¿Qué pasó Coda? ¿Qué hora son? Son las... ¿Qué tengo la pantalla? No sé de verdad Espérate me fijo No marihuana Me ha metido de la buena ¡Hala! ¿Qué pedo con ese güey? Son las 3 Son 3am Hacks dice The Kill Hacks Iván ¿Estás jugando? Ja 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 Jox y tu novia Ambunny ¿Les dicen maricones usas el lanzacuetes para matar a más de uno? El negro Buny Ambunny Saludos a Ambunny No sé quién es pero saludos Es la novia de Jox dice la gente Y a las chicas se le trata con respeto Saludos a Ambunny Mira ves dijeron la palabra prohibida Y murió Y el Jox ya está perdiendo ya No digan nada No le digas así que ese friqueado No le digas Bugs Bunny Porque si escucha el Buny El Buny ya... Ya valieron ya Ahora sí vámonos No dispares abajo Si, si, si Ahí hay uno, ahí hay uno Toma Te peló a un puta madre Es que te muevo un puta madre No le digas Desgraciado de mier... ¡Dóndele! ¡Dóndele! ¡Toma! ¡Toma! Oh eso sí me dolió Oh... Me caí un pesado ¿Dónde vas? ¡Dóndele! ¿Dónde vas? Broly de miércoles bien pedido ¿Por qué sos Sniper? Tu Sniper ese es bien machito ¿no? Oh boludo que Sniper Oye Peder, el que... El que usa Sniper es cabrón Así como... ...se encuentra el chibole El Jonny tu viene adentro El Jonny ni sabe que está haciendo Está borracho el Jonny Ahí está ¿De dónde vienes Jonny? ¿Has estado tomando? ¿O has estado chupando? No mames No Ambun Dele Ambun Ambun Oh ya salió la actualización del 8.1 Windows 8.1 para mi celular Mañana lo actualizo Yeeeeh Por fin podré tener Cortana Ah Cortana No está chévere ¡Claro! Yo lo hago por el Cortana De repente hago un review de eso Pero está... Habla en inglés ¿Que todavía no lo ponen en español? No... No se sabe todavía Está chévere ¡No salten! Se llama el server carajo Este... ¿Cómo se llama? The Cracker The Cracken Un... En minúscula Y Blood Gulch 140 de Pink La cagada El Jonny está borracho ¿Ahora te imaginas estar borracho? Mañana va a venir mi amigo Nene Y mi amigo Machi Y vamos a jugar Mega Man X5 Yo la voy a pasar con un X Y cuando ya... Después de que yo la pase El Nene va a jugar Si quieren le pongo la cámara Para que también lo vean Como juega No sé... El Machi no No, el Machi es el que más nos acompaña Él es el que... Compra las chelas El equipo rojo tiene la bandera Y ya pelear Vamos a pasar peola ahí Le gusta el Sniper No? Malditos Sniperos A la vez Vamos a elegir otro sin Sniper Mira mira se esconde el maricon Mariconcito ¿Por qué no son machos? ¿Por qué no son machos? ¿Pistolita? Yo solo lo puedes... Ya peiga A ver... Yo estoy con pistolita ¿Dónde estás? No estás ahí con otro lado Yo estoy con pistolita A ver... Jajajaja Libus de miércoles Te odio Vas a morir A ver tú a ver 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 Ya yo estoy acá con pistola Ven pe ven Estoy al medio No puto maricón Ven pe Broly No te dejaron de puto Nooo me mataste bro Ayayayay El equipo rojo tiene la bandera Es una que muy chingón Ay! ¡Sicondi! A ver Jajajaja No, nada más que le evalúa O mejor hay que dejar que nos gane nomás Para que cambie de mapa ¿No podemos cambiar? No re No, nunca hay que rendirse Nunca hay que rendirse No, eso no es rendirse Eso es cambiar de mapa Golito ya perdimos Ya eso se llama perder Su equipo y todavía rugan No te pases A ver No bebe Que todo Hasta acá 47 están Están campeando ahí Pero 47 pro bebe Tomame Broly Jajajaja Broly está sniperiando nomás Toma maldito por tu carrona De que están los duty están campeando Ya entró el Johnny a Pitucco 90 Muerto por coda Mira, mira que maricón saikó Ellos usan sniper Anda por la bandera No, este es peor Este se sube acá Este se sube acá y se queda ahí parada Sniperos 90 ¿Cómo lo usó tío? No, el equipo azul tiene la bandera Voy a usar otras tácticas Vamos por la bandera Cuidale, la va No, la va No, la va No, no te engravanas por aquí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Vas a agarrar mi bandera? ¿Qué pasó, Johnny? ¿Qué es eso? Se lo estaban metiendo Está como le dicen No, 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 señor, no ¿Qué es eso? ¿Qué se la meten todo ahí doblante? Ahora, ¿quiénes son los chingones aquí? A ver, ¿quién dijo Shown? ¿Quién dijo Shown? Vamos a cambiar nosotros también ¡Alta, maldito bruni marico! El equipo rojo me muere Si, ahí dice Logan muerto Ah no, por Koda Koda, Mario, ¿cómo te cagaste? Se cagaron malditos desgraciados Es que Mario, cabrón y no mames Oye, pero el único que está jugando es este... Mi toco de noventa, pensé que estaba borrado Oye, ahora saca Así juega mejor, güey Borracho juega a tener... Tus sentidos están al máximo El equipo azul tiene la bandera Miércoles Ojalá no hubiera bazooka De bazooka da cólera No, si, es que es Como tienen este... El sniper jode más Como tienen la bazooka ya no Pueden usar su sniper El equipo azul tiene la bandera Bandera del equipo azul Acá estoy, malditos Ay, me suicidé Colón ahí arriba la... El troloman El E.B. El troloman El troloman No lo conozco No, creo que una vez Cuando hacía el streaming De muestrame tu casa Si salió, ¿no? El maricón no preguntó Y quería hacer una pregunta pero se chupó Le iban a bañar si preguntaba eso Uy, qué chico de mierda La madre Creo que sí No me acuerdo Bueno mira, me mató Johnny No me mató Otro campero Ah no, Johnny sí juega a lo legal No es mariconcito Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No, no Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Yo no lo perdí Ay, qué pájero soy Se lo estampó bien estampado Ok, compadre Calculando la dirección del viento más el carro Piso... No, no te voy a dar Mejor voy por... Oye, soy con... Te puedes bajar de ahí Qué maricon, ¿no? Sí, oye Eso ya... Yo me doy cuenta que paró Y sin polos son cabritos, ¿eh? Puta madre Ahí sigue Mira, el mariconazo está ahí ¿Por qué lado está esa mierda para matarlo de una vez? Ya casi me llegó Vuelta, vuelta Está ahí arriba, acá a la izquierda Ok Mátelo a pituco noventa, pituco noventa Muere pituco noventa, lo siento, tuve que matarte Ok Ok, vayan por ahí yo, acá a 47, también, también, vayan por ahí, vayan, vayan por ahí Bienvenido... Pili Pili, ¿quién será Pili? Pili Mili Pili Mili Ok, compadre ¿Quieren jugar a la antiguita? Entonces vamos a jugar... Voy a jugar a su propio estilo, ya, maricones Bájate de ahí, carajo Bájate de ahí, aprende a jugar Te mato Sí, pero... Me están bajando la vida Agarrote el aire al güey ¿Qué pasó? ¿No quedó muy machotas? Ahora, pero... Volan Con la misma moneda... Con la misma moneda... Con la misma moneda... Ahora, pe... Ahora van a sentir lo que significa esa canción, malditos... Payasasos Jeje, vas a campear Vamos a darle por su carroña, ahora, pe... Para que sientan lo que es bonito, a ver... Ahora, pe, venga... Agh... ¡Maldito Johnny! Oh, ya... Ya... No tengo ni idea, ya... Acá 47, párate tú... Este... Y campea al lado derecho Y... Haz lo mismo que está haciendo Saikon, así... Así vamos a ganar Sí, ya se cagaron ya... Y que... Ustedes ya... Los más rápidos vayan por la bandera Mira, mira, mira... Y Broly también, Broly, Broly... ¿Por qué Broly? ¿No iba a matar los de allá, cabrón? No, Broly... Apenas iba para allá... Sí... ¡Ay! ¡Maldito Pituco 90! ¿Dónde está el mariconcito? Te cagaste, eh... ¡Ay! Por detrás me la metieron... Ni la sentí... Y doblaban... Y doblaban todavía... Y doblaban todavía... Y con arena... Y con todo el huevo... Y con vidrio... Y vidrio molido... Y arena... Ya te vi, maldito... Ya te vi... Asómate peor a mariconcito... Quiero que te asomes... Hijo de puto... ¿Qué pasó, Coda? ¿No que muy machito? ¡Ahorrate! ¿Qué se siente que te hagan lo mismo, maldito? Deja... Deja... Lo maten... Ay, Betiche este... ¿Dónde vas? Betiche... Ah... ¿A dónde vas? Betiche de mierda... ¡Maricón! Betiche... Maricón... Jiji... 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 Se cargara el chorizo... Toma las huevos... ¿Viste? Jiji... Ahora men... Tienes Panocha... Jiji... Panocha... ¡Panocha, Lubito! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi... ¡Panocha, Lubito! Ya te vi... ¡Maldito desgraciado! Ya te vi... Desgraciado... Panocha comentando... ¿Qué? ¿Quién es el psicólogo? ¿Quién es el psicólogo? ¡Gamer! 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 ¡Oh! El teléfono El telefonito es Una necesidad Llamada por llamada Y bla 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 Coda de mierda Para campeon... Campeon Ok desgraciado, aquí estoy Mátame ahora P Se salió la mierda Y se aburrió de tanto Daniel se fue Se fue Hace rato si me salió Y me sacó de la partida Ah, del internet debe de ser Ok, 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 ok Está agitita que la pasan muy bien Vamos a... Campear aquí poquito De poquito en poquito, ok, ok, ok Vamos a hacer acá el volumen del... Uy, ¿qué pasó? No es que se me colgó el... Ufff... Casi se me cuelga el... El Open Broadcaster Ok, ok, ok Eh... Ufff... Casi se me cuelga el... Casi se me cuelga el... Ah, sí, sí. Puede ser, ¿eh? La gente está con un nefco, ¿está chaval? Sí, o sea. O sea, ya me di cuenta, ya. Por un maricón, nada más. Sí, pero es que uno quiere ir por la bandera y a alto que se hagan bazooka, ¿no? No, va, a ver. Yo me disparo donde quiera. No, 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 no. No dejas de a tal lado, la barba. Putiza, la verga. No, mi, estoy como puro pendejo, la verga. Mierda. Típico. El Logan es el más pro, no, madre. Yo ni sé jugar. Yo sé jugar, tu gente va. ¿Dónde vas? Logan, miércoles Entró a su casa por el culo Fue rico lino ¡Vame, papi! ¡No! Puta, yo voy a matar a un maricón y otro por detrás hasta que me la mete ¡Oh, sí! ¡Ah, su madre! ¡Qué mariconcitos son! Yo sabía que eran hombres de parodio ¿Y es que no te gusta? ¡Ay, de lejos ustedes, Tataco! ¡Ay, sí! De lejos yo puedo ¡De cerca, feo! ¡Vengan, maricones! ¿No hay uno de full escopeta? ¡Ah, vamos a buscar otra vez! Ahorita voy a buscar otro server Si muero, busco otro server ¡Recupera el campo! Ahora nadie me mata No lo maten al lodo ¡Recupera el campo! ¡Ya, ya, ya, ya! Puta madre Benditos desgraciados ¿Qué van, perro? Vamos a atropellar tantitos, ¿no? Me despendió Hijo de puta Ahora me compare Toma, por tu carroña ¡Ay, la me hizo volar, güey! ¡Tú también mueres, maldito brody! ¡No! Puede ser ruido Me parecía la risa del mancraftiano El equipo rojo tiene la bandera ¿Dónde vas? ¡El equipo azul tiene la bandera! ¡Órale! ¡Oh, sí! ¡Qué rico! ¡Uy, no mueve mi celular! ¡La bandera, la bandera! El 8.1 Va a dar chevere Espérate, espérate No se vale, yo le di Añadir a la llamada grupal Ahí está, ahí está ¡No! ¡No te traicioné, pituco! ¡Qué pedo! Ahí está, ahí está, ahí está El japonés que habla español El japonés que solamente sabe decir kunichi, güey ¡Oh, hi-yo! Cuando su ropa está sucia, no más ¿Cómo está tu ropa? Está el cuero chin, güey ¿En qué suero eres, güey? No sé, no te digo, porque ahorita nos vamos a salir Busca, busca otro ¿Qué? Ya me salí Busca otro, busca otro ¡Puta! ¡Ah! ¿Qué ruido tiene? ¿Oye? ¡El celular, güey! ¿Para que se te topo la galerín? ¡Prué, peyón! Ni puta, madre Déjase burla ¡Qué su... Saludos a... ¡Oh! Ahí está Vanessa ¡Oh! A Vanessa, vamos a invitarla A ver, vamos a ver... ¿Quién es, Lio? ¡Ala! ¿El pendejo cree que es... ¿Se ve el polímetro o qué? Vamos a invitarle a Vanessa, ¿Vanessa te podemos invitar? ¿Se acepta la llamada? No puede, deja de chuparle Vamos a invitarle a Vanessa, a agregarle ¡Hijo de puta! Si no viene tu allí ¡Oh no! ¡Hare que eso! Va a venir una señorita Va a oler a mierda ese micrófono ya Bien, bien, bien A ver, ponga en C4 No, no, en Zombies Ay, se actualizó todo Blood Gulch A ver si acepta la llamada ya Si no, no hermano, está ahí desde el chat Aunque es tarde Pero si entra, se van a callar todo ¿Por qué cuando viene una chica todo se calla? Si, pero ahorita va a estar calladito ¿Cómo no? ¿Toallín o nada? Dice Vanessa Ay no, no responde Sin Toallín no puede A Toallín tiene que venir Toallín para que la meta a la llamada Para que la meta Para que la meta A la llamada Ahí está Toallín, ahí está Toallín Ahí está Toallín, ahí está Toallín Ahí está Toallín, ahí está Toallín Del Youtube No, del Twitch, del Twitch Ahí está, la parejita A ver, teléfono ¿Son o no son parejas? A ver, teléfono diga Que el teléfono lo diga A ver, teléfono ¿Es o no de su pareja Vanessa de Toallín? A ver, teléfono ¿Si? ¿Cómo saben que si es no? Porque el teléfono Logan se lo come doblado A ver, teléfono Silencio Torga Silencio Torga ¿Doblado o no doblado? El teléfono Ok, ok No, dice que no Silencio Torga Silencio Torga No, ese sí, sí Doble sí Ese sí, sí No, mami Sí, sí, sí No, no, no Bien, con el trae, con el trae Ay, me hacen cara No No, dice No, en verdad estoy full ahorita Dice, sorry que se divierta Ah, está ocupada Vanessa No le molesten a Vanessa Está ocupada Con el trollín Salir, salir, salir Que pase su Twitter Que pase su Twitter Que pase su Twitter Que pase su Twitter ¿En qué mapa, en qué mapa Hablare entonces Tal toallín Tal toallín Tal toallín Tal toallín Oye, este mapa no puedes Voy a raptar a toallín Ah, va a jugar con toallín Déjalo ahí que jueguen ahí La parejita feliz No los molesten Escuchen, más bien Dejen el sistema abierto Y apoyenlo cuando se ruso Ay, shh, shh, shh Dejen su like Cuando se resuba el video A ver, a ver, a ver, a ver No se puede dejarse subiendo El cenando ahorita Voy a aprovechar No lo dejé subiendo Oh, está dando la maratón Desde The Walking Dead Oh, qué piola en Fox En Jokes En Jokes En Jokes En Jokes En Jokes Qué piola Espera, espera, espera Ahorita lo pongo Ahorita lo pongo Ahorita lo pongo Cenando, sí Tengo que resubirla Yupuff No he subido una idea Me he olvidado El que salió desde temprano Estuvo ocupado Muy ocupado Haciendo trámites 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 Vamos a acomodar esto acá Mientras ponemos acá El Halo Si se ve así pausa es porque Después de minimizar la pantalla Bata chevere A ver A ver Esperen Esperen Salud Gracias, gracias Típicas estornudadas Hoy lo han ¿Hm? Salí con tu mu... No No Voy a pedir el eje de mapa Sí, sí, sí Aquí está Quiero poner esta vaina Que esté Este... Tengo que resumirlo Peayupu Entonces no hablaré El 7, 7, 7 Lo bueno es que no te consume Su vida No te consume nada Es diferente Nomás Ah, eso es lo bueno Del Twitch Es lo máximo Ok, vamos a poner esto Aquí ya Vamos a poner esto acá Lo ponemos acá Y con eso de Amazon Yo supongo que van a haber Partners diferentes Sería che... Ah, sí Va a haber diferente Partners de tal empresa Por el juego Ajá Así va a ser ahora Va a cambiar todo Por eso ahora Twitch está molando Ya, vamos a caernos pa' acá Y lo bueno es que lo puedo subir a Youtube O sea Dos pájaros de un tiro Pero límpialo antes No mames Oh, ahí está los... Ah Está en línea... No, no, podía estar ya Para invitarle Pero saludos, saludos, saludos Para ella Invítale, invítale No, debe estar... Ah, no, aparte El de Vanessa Está ocupada Y el de mi otra amiga También está ahí Ah, me agregó Yo pensé que no me había agregado Bien... Ay, enfermo de mierda Es enfermo Oh, y el japonés que habla... Que habla este... Aymara ¿Dónde está? ¿Dónde está? Asesino por equipos Ahí está ¿Qué es esto? ¿Escopeta? ¿A cuál mía cuál es he entrado? ¿Qué mapa o? Estoy yo solo ¿Cómo sé qué mapa es? Ah, me salgo Vamos, salte nomás Porque si no No vas a tener que dar la IP Es puro... Es puro este... Es puro escopeta Puta, encuentro un buen mapa Y no sé cuál es Ya, vamos a cambiar Vamos a... Elijándonos ustedes El japonés... El japonés que habla... Quechuaraita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hora es allá? Debe ser de día ¿Aca? ¿O de tarde? Cinco... Cinco de la tarde... Recién que se le trabajaron Ah, la que piola... Japón... Japón... Cuando... Nunca... Cuando estás jugando Street Fighter... El Super Street Fighter 2... Y cuando entras a Japón y dices... Japón... No Logan, no Lo dicen medio gay Y nosotros tenemos una amiga que se llamaba Yaner Y decíamos... Yaner Hablando de gays este Logan la otra vez me cae de la risa con tu tweet, ¿no? ¿De cuál? Ah, de Dulce Que le puso a Dulce Tú eres la persona que me hace feliz todas las noches Ah, su madre Puta madre Que gay De que siempre me acaba de risa con sus streamings de la madrugada No, pero... Eso... Eso ya fue demasiado gay ¿Lo hice con esa intención? Me hace feliz todas las noches Me hace feliz todas las noches Marico Qué rica Ya, a ver... ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Eléjame Ehm... RGclan.net No sé, perdón RGclan Iván es un putote El número uno No sé por la bandera Ahí está RGclan.net Número uno A ver ¿Dónde? Eh, en Blood Gulch Otra vez No, pero esta vez este... Ah, esta vez sí es bueno Esta vez sí es legal Ah, no, pero hay tanque Hay tanque Hay tanque, hay aviones, hay todo Hay tanque Sí Entonces no es legal El equipo azul tiene la bandera El número uno, ¿no? Sí, el número uno Es más grande Jajajaja El número uno El número uno Ayudito jooos, noooo Uy, dirá que me salió O sea ese cinco Hay tanque El equipo azul tiene la bandera Jajajajaja Entra, métete, 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 métete... Se metió Pero muerto Oh, ¿por qué se les escucha bajito el Sky? Hablen más fuerte como hombre, ¿sabes? Voy a alzar el volumen del Sky Ese es 5, carajo ¡Esta, Mario! ¡Oh! ¡Má, y cola! ¿Qué dice acá la gente? La tengo chiquita como Johnny ¡Aa, la mía! Tu Ayin es mío, dice Se va, se la va a raptar a tu Ayin Está bien, que juegue, tu Ayin tiene derecho ¿Cómo es, no? Ya cuando hay una chica ya, uno ya Se distrae El equipo rojo tiene la bandera O si, no, ese mes que no hice streaming Sí, estaba conversando con una amiguita Y le estaba dando pollo ¿Dónde vas, Jox? Espérate, espérate, espérate ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Miercole, no se murió! Ayúdenme ¿Cómo es que por todos lados me están disparando? Entra la gente, oh, sí, entró Taquito, Slip, no, ahí está, Daquil Oye, ¿qué pasó con el acá? ¡Sabanaro, mo! ¿Qué? ¡Mamame! ¡No puedo! ¿Cómo es eso? ¿Ya ganaron? ¡Ese piquín rapidín! Ese no es del que se cree chistoso El que se cree sabio crítico ¡Ese piquín rapidín! El que se cree perfecto ¡Ese piquín! Te juro que sí ¡Manicito, manicito! Y encima es manicero, a ver, te juro que sí Te le saquen Es un hombre ¿Cuál es su nombre real? No, se pone mixivergas y es manicito, che ¿Ya una jarma lo comprobó? ¿No sabía esa vaina? No, si yo ni me intenté eso No, la vaina es que el pata había subido un video Ya tú sabes, ya Ajá, ajá Y es manicito, don ¡Qué vergüenza! Y así se cree ¿Está haciendo quedar mal a su país? Es que ese don Le hizo la guerra a Drospe ¿A quién todavía le hizo la guerra? Y el venezolano encontró un video así pedé Y es manicito O sea, se cree el mero mero y al final La tiene chiquita como Johnny Ajá Ajá El gremio y el Jux Ah, la de la gente de Jux Sí, sí Ah, o sea, no, pero o sea Sí, el carepano y el caretronco Y cuál es su nombre real? No sé, ¿verdad? Hijo de puta Ah, ¿ese es su nombre real? Ah, está bueno Saludos para él Un tal Marcos, yo Un tal Marcos ¿Se llama hijo de puta? Un tal Gabriel ¿Qué le pasa a ese güero? O sea, que mete puro tanque, esta güero Bien, 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 bien Es que ellos tienen AK-47 a Broly En el anterior tu equipo era AK-47 No, pero también estaba Broly en el otro lado No te quito Ok, compares ¿Quieren o no quieren morir? A ver, ¿quién es una besita? Hola Sanquecito Ah, Jux Te voy a llevar a Malco Muere por tu carroña, payasado Toma ¿Cuál es el mapa, carajo? RGclan.net Número 1 Acá falta coda Falta coda Blood Gulch Oye, oye, uno que se pase, ven Ah, no, ya, 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 ya somos 4-4 Ahora, pe, ay, sin coda no puede Muévete, Logan No, es que éramos 5-4 Ok, ok 5-3, digo, 5-3 Ok, úsate ahí, este es mi camino Ya, yo me voy poli, ahora, pe Ándale Atorrate Ah, me mató también Maldito Jux, vas a sentir la furia de los 5-2 de Logan Alas, miércoles Nos mataron a Broly Ahora, pe, compárens Todos están con tanque, bro Alas, me... Ahora, pe ¿Qué? Mierda Mierda Jajajaja Uuuu 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 ¿A dónde vas, Daniel? ¡A mí le pásate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están todos con tanque, hombre Jajajaja No, 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 no Jajaja 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 No te subas al tanque, no te subas al tanque Jajaja No te subas al tanque, miércoles Double muerte, miércoles Jajaja Jajaja No te subas, no te subas Jajaja Jajaja Ah, me suicidé Jajaja 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 Mételo bala, mételo bala, mételo bala Bien, 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 Brawly Bien, otro, otro ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No, no me mates a mí Jajaja Uuuu Jajaja Jajaja ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok, ok Ese bro está bien imperativo Si Hablando más que de costumbre ¿Qué estás metido? Hoy no hubo chicas ¿Cómo es? Se asume que no la ve Hay un gameplay de Vegeta 377 gameplays Ay Takito Vas a morir Takito Time Oh Pituco se está llevando la bandera Es él Móntalo al Pituco Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Pituco Bien, bien, bien 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 Pituco ¿Qué pasó? ¿No qué muy chingón? Estamos contra Se va a robar Loan con Toitanka Es que ya estaba débil ya La clásica, la clásica del perdedor La, la, la Estaba lag, estaba lag No te vi, no te vi Hasta que inventan unas excusas más elegantes No, no El lag El lag, no, me llamó mi mamá Para botar la basura No, no Este Mi German me estaba llamando por el Whatsapp Clásicas historias ¡No Jux, yo, 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 yo! Uy, ¿No se murió? ¡Alero! ¡Muere Jux! ¡Bieeeen! Y me robo tu tanque maldito Ahora pega, ¿Quién me está disparando? Toma Bien, puntúa bien Plota, Plota Ándele, Plota, Plota, Plota Uy, no, no, no termino, puta Ándele, Taquito No, ya iba a matar Tate, mate Taba aquí Claro lo maté al Jux de Horizon Estaba con su tanque ahí Nooo Daniel, Daniel, Daniel Bien, muere, Daniel Broly 90, muere, Broly 90 Broly 777, 3000 Gamer comentando Gamer con E y con Y Pero Ah, me mató el Broly O yo solo estoy jugando O Gamer con A Y con Y Tengo que aplicar la de Biloba Vamos, la de los machos para ir sin polvo, vamos para allá La del tanque El tanque asesino, ahora pe, no quemo un machito con sus snipers Ahora pe, maten a mis tanques pe, mariconcitos Ah, Mario Bien, ya vi su debilidad Ahora pe, estaba por la culpa el Pitucco Pongo a los tanques en la puerta, oh Uy, 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 uy Mi tanque No, si pone tanques en la puerta, bañado Ahora pone tanques en la puerta ¿Dónde vas Pitucco? Si corren los pa ti Pitucco Amario Andele, we ¿Qué pasó? A ver este carrito A ver este carrito Ah, la mierda, we Si hay un tanque Si, ya vi Ya veo, ya veo Me quiere volar, we Me quiere volar Tiranosaurio Rex 777 Jajaja Comentando Ah, pero la voy a usar con ustedes porque me están obligando ¿Qué dice? El 777 me está diciendo, agregame la llamada, pero no, este, 777, de ahí este, Tiranosaurio Rex se va a poner celosa El 777 El 777 El 777 El 777 Es guapísimo ¿Qué pasó, Yox? ¿Qué pasó? A la mierda Jajaja Oh, se me fue del carro No, no muere Te voy a atropellar, maldito Muere Jajaja A ver esta carnavita, a ver Jajaja ¿Qué pasó, Lewis? ¿Te mueres? Toma, por tu carro ¡No, Lewis! ¡No, Lewis! ¡No, Lewis! ¡No, Lewis! Te maté Te maté, Lewis ¿Qué pasó? ¡Qué lechido! ¡No se vale! ¡Andele! ¡Vamos! ¡No! ¡No, Daniel! ¡Es él! ¡No! ¡No! ¡Toma, toma! ¡Andele, Lewis! ¡Dónde vas, tu perro! ¡Maldito Lewis! ¡Bien! ¡No, Lewis! Te explico Uy Daniel de mi arco Bienvenido Soul000 A ver esos carnavitas Ahora te... Carnitas 90 Carnitas 90 A ver Ostras, ostras No me dispares este Japones que habla ketchup Japones que habla ketchup Ay que se puta Mala cuarentis Típico ¿no? Tiene como 6 años y dice Maestro présteme el palo Présteme un toque ñoba ¿Qué sería? ¿Qué te dirían los japoneses? ¿Nani? ¿Nani? Yo te digo, yo te digo Cúbrame malditos Cúbrame Corre, corre, corre Me están disparando ¿Quién es? Te voy a atropellar bien, me atropellalo ¿Qué pasó? No que muy chingón, Libus Atrás tuye Soul Cúbrame, cúbrame Es lino, bien, es lino Cúbrame, bien, bien, chalequeme Ya, 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 ya KFC, KFC Tu pollería A ver esa bandera Puta máquina Toma Hace el punto, hace el punto Otelio Agarra la bandera, agarra la bandera Gratao Gratao Toma, hombre Es una masacre Agarra la bandera, Yulsa robó la bandera Yulsa robó la bandera Yulsa de biércoles Chao, 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 chao Uy, la bandera La bandera Toma Yulsa de biércoles No me lo haría, me siento peligroso KFC no nos protegió O la bandera O la bandera, o la bandera O la bandera O la bandera O hay como 5 afuera y no la han podido matar Mátala, mátala, mátala Ya broli, broli, te corre, te corre Corre, corre Corre, corre No mames Ya broli, broli A la verga Me esta siguiendo en Mierda Ya veo Yuuu 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 Yo no mates jugando Y Daniel Tienes el pituco En el la verga Es el pituco Yuuu Tienes el pituco El pituco No, pensé Yo no mates jugando El pituco No pensé Yo no mates jugando De vuelta Pasé pa'ca Yo, pituco Ande va, ande va, ande va, ande va Ahora pcamperos Les voy a devolver todas sus campeadas malditos Ahora Le va, puto 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 Pumala, we Que tiene Ahora, we Vamos, gente, salimos ¿En serio? Todas sus campeadas Ahora me las voy a descobrar No, ¿por qué? Oh, no me mates Aquí no somos del mismo equipo Mmmmm Al pituco, al pituco Tiene la bandera, ahí viene el alba pituco No, yo soy el único de los rojos que diga la bandera Yo soy el único de los rojos que diga la bandera Yo soy el único de los rojos que diga la bandera El rojo tiene la bandera Están arriba ahí Porque Vamos, pituco Se lleva la bandera abajo, no hacen nada, don Ok, vamos, pituco Yo nomás, yo, yo, este, voy a recoger la bandera y aparte también estoy defendiendo Está preparado como cinco veces la bandera ya, don No hacen nada, don Vamos por acá para que no nos vean El equipo azul tiene la bandera Otra vez, ve El equipo azul tiene la bandera Oye Oye Está de espaldas, socuendo la bandera Corre la lipnop Conchizumario Puta madre Ya, tú mismo eres Ayyyy 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 Bien, yo, bien Quien ha metido un carro en la base, o sea Ayyyy 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 Ya, cúbreme Ayyyy Ayyyy Alá, me mataron No mames, hay cuatro carros O no, ¿de quién me matan? Parecen pirañas, esos rojos, o nadie me protegió Ayyyy 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 Espérate, espérate, matete Soy gay Ayyyy 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 Pero ya lo sabíamos, 7-7-7-7 Puedes depender Ale, 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 ale Ok Tu golpito que tiene la bandera Ya está Vamos a poner esto acá Al atropellar Al atropellar Ayyyy Ayyyy Dale, 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 dale Putas cartas nos invaden Ayyyy 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 A ver compadre Quien está que me dispara Si te ayuda, vamosos Vamosos Ya está, ya Ah, no entran ya No lo salgan ni su abuelito Ay, ¿y tú? Juega, carajo ¿Qué haces ahí? Estas imparado Vamos P Vegeta 7-7-7-7-7 Mierda Ok, vamos por acá Ahora, perrojos Nos matamos mutuamente Oye, pegó el de oro ya Mira, vamos 4-0 Ya fueron ya Si, fue que vamos a hacer con este equipo Y mira, mira mi entrada No la sacaron No, a la próxima yo me salgo Para, para cambiarme de equipo A mierda Mira, yo soy, yo soy el único que llega la bandera A, matame, perrojo Mátame, mata Mátame, mata, mátame, mátame Y no me mata, no me mata, no me mata Y me voy en la nave No, pensé que con este equipo no se puede jugar No, mata la hueva Muy bien, oh yeah Y yo mismo recupero la bandera, es lo peor Hay 5 arriba y se llevan la bandera Ya duerme te dicen La hueva Vamos por acá El Sherlock Holmes Está en algo el Sherlock Holmes ¿El Holmes? Está chévere Dime, dime ¿Y qué tal el partido en Perú? Perdió 3-0 Si van a jugar el Sherlock Holmes no miden a Lutz Ah sí, pero obvio Yo sí, yo no lo veo ya cuando juego No, no, yo sí lo acompaño Pero más estoy en el chat, en el chat es un desnale No, pero digo, si lo van a jugar Ah no Porque ese tipo de juego no se pueden ver este Claro, porque ya te spoileas No, 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 yo sí le bajo Como le pone música a veces No, no veo mucho el juego Más estoy en el chat, cagándome de risa El chat es un cag de risa Y ahí lo acompañamos Yo no lo veo porque Me voy a postear y me lo quiero comprar Está chévere ese juego Más de lo que me soplo también los comerciales también Ay, apoyamos todos, pero todos unidos Los peruanos unidos jamás seremos vencidos Chup, 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 chup A ver, eso otra vez, Giga Muere, muere, muere Muerte, muerte Oh no, ¿no muriste? Oh, me hizo un salto de mi, un granado, no me llevo Oh mira, otro asalto mortal, estoy haciendo parco Sube, sube, sube Ay, hueco Ay, hueco Oye, el tanque me ha matado El equipo azul de vuelta No vas a exponer ni nada, no Agachar, agachar Vamos por acá, vamos por acá Ya, fuimos Yo el Divus contra todos, ¿no? No, pituco 90 Contra el mundo Solito contra el mundo La paja debilita el mundo, vamos por acá Ahí está el Jogs, el Jogs, el Jogs El pituco, el pituco Bien, ala, mira como huele Jogs Yuhuu Mira ese pituco, un tanque me Mierda Hola, aquí me atropelló, Daniel de miércoles Ay, Daniel también Saca el pituco todo borracho, este que juega bien, güey Oh, el Cortana, ya lo quiero mañana, mañana, uy, uy, uy Ojalá, ¿no? El 8.1 se actualiza mi celular Lumia, Lumia, Lumia El Lumia El Lumia Ya está disponible ya para Claro y para Movistar La actualización para el 8.1 El Lumia 100 ¿No se puede actualizar mediante PC? No, es con Wi-Fi De datos Llegó otra vez, ¿no? Con Wi-Fi, ah Y, muerte ¿Y qué? Me parece que es mejor que el Siri y el Cortana, ¿no? Sí, le saca el ancho en todo, en todo, en todo sentido le gano Lo malo que ahorita está en inglés Pero ya, pues, luego en unos meses saldrá en español A esperarse, ¿no? La cosa es tenerlo y hacer sus preguntas en español Y que te digan No sé lo que estás diciendo Pero tienes que tener internet para preguntarle Sí, Wi-Fi Sí, Wi-Fi Sí, me voy a poner este Wi-Fi O sea, voy a comprarme un router Para tener Wi-Fi para mi celular Hasta yo recubré la bandera Puta madre No, ya Otro mapa Sí, 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 sí Ya ganamos ya ¿Aceptan su derrota? ¿Aceptan su derrota? El anterior yo gané La verdad es que la victoria de ustedes ya está decidida Tomale foto Tomale foto Pero mira, mira, mira Es toda la fuerza que hemos hecho nosotros Vamos a tomar la foto Ya le tomé foto ya Ahí está Ya está, foto Su paliza le dimos Pero hubieras tomado foto a la anterior Pekka Te gané, ¿no? Y le hubiera tomado foto a la manera que yo gané solo Ok, yo llegué cuarto No, le hubiera tomado foto a la que le gané a Broly Uy, Broly, uuuh Lo he visto con pain 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 Uy, ¿sabes? Ok, vamos a otro Ya ganamos esta Uy, Broly Yo lo tengo que dar Ah, no, pero ustedes no pueden No pueden Saludos al amigo Yayita Yayita Al amigo Al amigo Yayita Es hombre, es Yayito, ¿no? Oh, es mujer Yayita Es mujer Depende de la hora Si es de día, Yayita Si es de noche, Yayita Ay, Yayita Ok, vamos a tolar Victoria para los Por las tardes es con Dorito Ok, a ver Uy, va duro El azul, no somos los azules Los azules somos los mejores Pero guapísimo, no hable, guapísimo No, no hable Espérate, antes de que termine Ah, no, ya termino Ay, yo y Lee, we seguimos acá Ok, vamos a subir acá la foto Avisan Ay, lo hagan aşey Pero tóma, tóma Tómale foto a Ah, no, pero ahí Él se van a dar cuenta Quien, quien Quien no trabajó Quien no se trabajó Ahí está, los azules somos los mejores Ah, oye Séptimo lugar Y para que se... Ahorita ganamos nosotros Echale queo Pinches hackeros dice Ahorita volteamos 5 a 4 Y se puede Mira ya ya un punto Ahí está Yayito Metal K también está ahí Puta madre Ayudame Lyuuu Oh yo me salió Bien Qué imbécil eh Una partida más No te ayudan Para completar la No se si vamos, a ver cuánto ganas Más de 1 hora Agarra 6 Sí sobrado Hasta las 4, 10, 1 partida más 10 minutos, 15 minutos sobra Oye pues, metela Oye, ¿qué? Metela ¿Cómo es eso? Saludos a farengosep ¿Quién es farengo? ¿Habla en ruso o está molestando de verdad? Ok, vamos por allá Oye, puntúa Típico que él siga en el en el server. Ok, vamos a buscar otro server No la beso No la beso A ver, ¿otro server server? No, pero lo que tú no sabes es que ya va 5-4 Ese era el truco para que te salga O sea, yo salgo y pierde Típicos tramposos En serio, éramos dos contra todo Sí, no se valió Era un abuso Yo llegué con la bandera y todos se quedan parados Estaban así mirando Estaban arriba El otro tenía la bandera Típica bandera Antonio Banderas Ya, una partidita más Pero le hicimos la guerra A los tres La hicimos bien, ganamos bien Ustedes ganaron Jajaja Joradazo, obviamente Ya, a ver, ¿ahora cuál mapa? Como elegir a Rugal ¿Quieren a The Kraken otra vez? O a C4 No No, hay C1, C2, C3, C4 Que no sea Black Witch Hay C5 No, pero yo veo 1, 2, 3, 4 Yo tengo hasta 5 Es que mi Corel Drago Es que mi Corel Drago es hasta el 4 ¿No? Tienes que ser Wind of Power A ver Hija tecnología todavía no llega a Perú Es que es hasta lo máximo Es que... El Metal Gear hay hasta C3 Y Metal Gear Jala, miércoles Deja de jalar Drago Oh, yo tengo hasta segundo nomás Pero el cartel se descarga creo Oh, te voy a mutear Llegué ese taquito Danger Canyon, no, Dead Island A ver, C3 Dead Island C3 Dead Island, a ver, ¿cómo es esto? C3 Ahí está, ahí está, ahí está, está chevere C3 Dead Island, ahí está Ya con esto terminamos la partida Para descansar ¿Qué estará jugando ahorita? Eso no he visto Ahí nos hacemos changa De paso que quiero descargar unas cuantas pornos Diga este, unos cuantos archivos Unos cuantos archivos pioles No, es que mañana tengo que levantarme temprano Hacer un encargo a un familiar mío Es un día especial para un familiar mío Tengo que estar ahí tempranito Que felicidad Ja, 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 ja Ya voy a cobrar Ja, 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 ja Animación 3D Ja, 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 ja Vamos a bailar Ja, 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 ja La capturadora Está a... POM Ah, te caes ese muy alto Me había olvidado Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja El equipo rojo tiene la bandera Ok Uy, de todos se les hace mucho a su llamada Mierda No Vamos, vamos Ah no, están concentrados en querer matar Madre Broly y Jux Ahora, pero ¿Y Johnny qué está haciendo? Mira, Johnny está hablando con... El C3 era, ¿no? Sí, el C3 Ay, el Johnny está borracho Ya está tomando El equipo rojo tiene la bandera ¿Qué estará celebrando ahí? Salud, salud para Johnny Salud ¿Está celebrando que Perú ha perdido 3-0? Ja, ja, ja Qué vergüenza 3-0 ¿Perdí? Sí 3-0 Qué vergüenza de verdad La selección Perú En fútbol no sirve, no Pero es bueno en otras cosas En ajedrez En artes marciales En el volei sí está bien En volei es el mejor Pero... En fútbol, bueno Somos buenos jugando al PES Hay gente que... Perú... Perú ha campeonado unas veces Hay torneos No, no El campeón mundial de PES Hagan un torneo Perú Es de los mejores jugando a PES Online Sí Ahí Perú sí, ¿no? Es fascinación ¿Vale eso? Sí vale, ¿no? Cuenta como fútbol Porque es deporte Es fútbol El equipo rojo Es del bandero, ¿no? Claro Así es, o sea Soy peruano Así que... Ya me empezaron a campear Así no se puede Como soy peruano Puedo molestar a mi peruano ¿Vais? ¿En fútbol? Así es Arriba Perú Ah, la verdad sí Cucón Sí, nuestro... Nuestro directivo es muy corrupto Sí Burga de miércoles ¿Cuándo te irás, maldito desgraciado? ¿Ve ese viejo no te vas a que muera? ¿Aún está la plata ahí, weón? Yo tampoco dejaría la plata ahí ¿La plata? ¿La plata? ¿Qué es plata, weón? Defiendan El fútbol, ¿no? Viola, estoy paseando por acá Típico Halo ¡Hala! Mira, oh, está bonita las playas bolivianas El equipo rojo tiene la bandera Dice que viajaron, ¿no? Los creadores de Halo viajaron a Bolivia para... Se inspiraron en Bolivia, ¿no? Para hacer este mapa Ajá Ahí vas a ver ahí la gente de Bolivia Ya puntuamos, ¿no? Hoy cómo harán, ¿no? La gente de Bolivia, así hablando a la firme Tendrán que ir a otro país, pero ir a la playa Al lago, peón Sí, pero no es igual Broly, por favor Pasa tu pata que te haga charquito Ya tú mismo eres, weón Compra arena de otro país Y dicen que están en la playa ¿Se hacen una foto, sí o no? Mandan arena y la arena es gratis Broly, Broly, ayuda, Broly, Broly Pituco, 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 ven Yo haría eso, a ver si fuera de Bolivia Que tengo familia en Perú Ayúden, puta madre Le digo, oye Uy, esta madre yo No sean deslizos,結構. Puta madre, que imbécil Puta madre, que imbécil Bécil es el orden de mi equipo, weón Y que te manden arena por costal La riegas ahí en tu, en tu lago Y hace la finta que estás en la playa Un ventilador lo pones ahí en el agua, te alucinas las olas Ahorita, compras sombrilla, sombrilla y castillo de arena te haces ahí Vamos a comprar admin en este server para banear a Rikimaru Rikimaru, el hermano Rikimaru Tenshu está chévere, voy a comprarme el de play 2 para probarlo que tal es Ah, el Tenshu no, está chévere, se lo había resubido Lo peor es que tenemos a Broly y el imbécil no se mueve No, es verdad, no se mueve, está parado y como no No, Broly está haciendo otra cosa, creo Justo cuando nos tocan en este equipo no se mueven Ayúdenme, hace rato con la bandera nadie ayuda Ayuda, Broly, no muere Ayúdate, Broly, estoy atrás tuyo, yo Se robó la bandera Agarra la bandera Agarra la bandera La bandera La bandera Te maté, Livos, te maté Mantela del equipo azul, te he vuelto Ahorita, malditos, aquí estoy Chicos de puto Chicos de puto Y después te quejas del Sniper, ¿no? Ayúdate Ahí sí, no, pero cuando yo decía, ya Cárrenle Y seguían, yo caminaba y pongo, me moría ahora Pues malditos No, el LACA 47 es Sniper Sniper Pro Ayúdate Ayúdate, vamos el himno Ayúdate, sube, 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 paseate Ayúdate Ayúdate, ¿qué se pasa? Puta Ayúdate, se ve chistoso como está paseando ahí en su tanque Ayúdate Ayúdate, me ha llegado y me matan Está sentado de lo majo Charlie ahí Ayúdate, ¿qué se pasa? Ayúdate, ¿qué se pasa? Ayúdate ¿Cómo se diría soy de Perú? ¿Cómo se dice soy de Perú? ¿Cómo se dice soy de Perú? Banderita 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 Ayúdate 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 Me gusta dar pollo Tú China, tú grita rico No, japonésito Ah, ese es el sueño Mi sueño más sagrado Pero una de verdad No una nacida en Perú, sino japonesa real Nacida en Japón Que hable japonés Pero en Perú no hay No, pero son nacidas No, pero son nacidas Pero no se estén No confundas nacidas Con las que son de origen Japón A ver aquí Ándate el barrio chino, peló Ayúdate La que es de Japón Uno no abre Oh, sí, ¿no? La que es de Japón Yo he trabajado por ahí No, ahí sí, de verdad Sí, sí hay Chinas, pero yo creo japonesas La misma baila No, es que las chinas te hablan ¿Qué dice que no hable usted? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Pues Voy un mes ¿Esa vaina no es este estatal? Sí, pero está caro No me soledades caro ¿Qué sí? ¿Es que está vaina? Está hasta la huevá, johon Y aún así corran caro Está hasta la huevá, johon Creo que hasta yo dibujo mejor que lo de Bellas Artes No, no, no No, no ¿Dónde vive acá 47? ¿Dónde vive acá 47? ¿Quieren matarlo acá 47? El único que le hace par es Coda aún Y no está aún Y el Azules a ganar, a ganar Vamos Azules O la bandera pe Viven un ranchito Viven un ranchito en la ca Ahora pe No que muy chingon Toma por tu carro Libus de miércoles te vengastes Tamaki no Acá hay alguien tamaki Tu viejita ya Si vieja ya gane Ya gane Toma Rikimaru Ah no es de mi gente No ten chuta chere Eso esta como para pasar un día así completito Pues esta dificil Si, eso es como para pasar un streaming No en gameplay sino en streaming No broli broli no te vayas amigo Te voy a dar amor Ahora la mierda no Toma Te gusto mi amor Es amor peruano Amor serrano Es amor serrano Ahí esta No me pega No me pega No me pega Recuerden que es la ultima partida Ya para dormir Bueno que yo voy a estar un rato ahí viendo el streaming Del negro Saludos para el X El equipo rojo tiene la bandera Ah la Aunque no me ve Pero saludos Saludos para él ahí Johnny no se que esta hablando Ah algún día le llegaran tus saludos Algún día le llegaran mis saludos Por twitter Saludos para el negro de X Saludos para el negro de X Ok 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 Vamos a aprovechar No pues ahí cuando termino ya Piola nos relajamos cuando ya pone la música Ya no hay mucho niño rata en el chat Todo esta pioca Sigue madrugades La gente habla de pura porno Pues donde vive acá 47 Y de Ébola Que mandarle la moto Que mandarle la moto a la otra 47 Acá 47 te vamos a mandar la moto Maldita No lo maté No no le mande la moto Ya Y ganamos Y ganamos No tomen foto No tomen foto 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 La voy a editar Oye pero quien es Ricky antes de que Quien es Ricky? La voy a editar con Paint Si pero no en serio Quien es? Porque ese es el juego que no estaba haciendo la vimposición O llegó primer lugar Creo que ese era el enviado de Logan Es uno de mis chacales Tu fan es? Es mi fan xbox Espero se hayan divertido Ah dime que paso? No se vale Quieren descansar el fin de semana? O que quieren? Osea ya Hay que seguir jugando Hay que seguir jugando? No! Es fin de semana weón Pero que esta? A ver que esta jugando el negro Quiero ver que esta jugando Alex Si Si Ta con Gerson Pagando Gerson? Mano peluda? Ah toca mano peluda Es mano o no es mano? No se bueno A ver a ver a ver Dice con subs? Si es subs es de retos A ver a ver a ver No la cambio al titulo Es que no le puedo poner yo el volumen porque se escucha ahí Ah esta con la mano Esta con la mano Esta con la mano de negruda La mano de doxa Mmmmm Ay que hacemos entonces Mmmmm Un snes Un snes? Online Un snes online Un snes online A ver por que no ser? Goombao? Dragon Bao? O Dragon Bao tambien fue 0 No Un Dragon Bao Un Dragon Bao? Ya vamos a cobrar unas mini partidas de Dragon Bao A ver somos poquitos Sobramos Hearthstone Héroes de Warcraft Hunter Que pendejo lo bebe Ok ok Vamos a cortarlo entonces acá el streamer Que paso? Gracias por todo su apoyo Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego No Odyssey Voy Tu Ties Vol Voy 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 Vol Voy Voy